¡Fátima! ¡Hola! Soy Sofía. Hoy es un día especial y me pone muy contenta ser yo quien te desea un muy feliz cumpleaños. Pide tres deseos y recuerda, ¡cree en ti! Todo lo que te propongas podrás conseguirlo. ¡Te mando un beso muy grande! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Fátima! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelvan a cumplir! ¡Que los días cumplen con el año que es mi cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Fátima! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Todo lo que te propongas podrás conseguirlo! ¡Te mando un beso muy grande! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas ¡Fátima! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos diga tu viejo en parte del año que es mi cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti cumpleaños!